Es un fallo importante de la Cámara Contenciosa Administrativa Local que puntualmente lo que establece es la inconstitucionalidad de la tasa de servicios urbanos en su redacción original, que es cuando se modifica en el año 2007 la ordenanza, que pasó de lo que se denominaba tasa de alumbrado barrido y conservación de la vía pública, una tasa ya conocida, que tenía ya su impronta y sus características, a una tasa más amplia, que fue la tasa de servicios urbanos, en la cual se pretendió establecer un tributo que comprendiera un sinnúmero de servicios que podría prestar la municipalidad, incluso una redacción, que creo que es la parte medular del fallo, en una redacción residual en el sentido que se iba a cobrar la tasa por cualquier otro servicio que prestara la municipalidad que no estuviera incorporado a otro tributo, que creo que esa fue la mención a la redacción legislativa defectuosa que originó la declaración de inconstitucionalidad por parte de la justicia en las dos instancias en las que ha transcurrido por ahora la causa. Es decir, lo central del fallo es que lo que la jurisprudencia va asentando es que los municipios no pueden a través de tasas imponer impuestos encubiertos o buscar recaudar en virtud de los gastos, más allá de lo que es por naturaleza una tasa. Que la tasa no deja de ser, a pesar del paso del tiempo, las necesidades presupuestarias y demás, no deja de ser una contraprestación por un servicio que se presta y ese servicio tiene que estar perfectamente identificado. Bien, ¿y qué efectos tiene este fallo que es para un caso puntual sobre el universo de los contribuyentes? Primero, tiene efecto para los contribuyentes y también para los municipios en cuanto, especialmente en lo que sea a la parte legislativa, al Consejo Deliberante me refiero, que es el órgano legislativo que hace a las municipalidades, en cuanto a que la redacción de las ordenanzas tiene que estar acorde con el principio de legalidad. Es decir, que cada tasa tiene que tener su hecho imponible, su voz imponible y sus demás componentes esenciales definidos en forma concreta como se exige desde el punto de vista del principio de legalidad. Y para el universo de los contribuyentes, siendo un precedente en el cual se deberá evaluar en cada caso concreto qué es lo que cada uno puede seguir. Obviamente que abre una posibilidad para reclamos respecto a idénticos precedentes, que en nuestro caso se refiere más de plata a esta tasa de servicios urbanos. Eso dependerá mucho de la actitud que tenga cada contribuyente o, como se ha anunciado por ahí, de entidades intermedias que quieran llevar el reclamo a otra esfera, me refiero en cuanto a la representatividad que se puedan abocar respecto a un sector más importante de contribuyentes que es un planteo individual. Habría que recalcularla a la tasa. Incluso habría que recalcularla en base a la ordenanza anterior a la nueva redacción de esta ordenanza. Pero también el fallo, en la opinión de los señores jueces, es como que también se expiden sobre el particular y marcan también la complejidad y las distintas vicisitudes que tiene la tasa respecto a los servicios comprendidos en la nueva redacción. En concreto, hay que reliquiar la tasa sobre la base de la ordenanza anterior, pero también el fallo. Si uno lo lee o hay en los que estén interesados en leer el contenido más profundo del fallo, es interesante en cuanto a la reliquidación, porque sabemos que la tasa tiene muchos componentes. Entonces, es interesante leer el contenido del fallo también en ese aspecto, por más que no hagan a la parte sustancial del fallo. Pero en concreto, a tu pregunta, hay que reliquidarla y en base a la ordenanza anterior. Será un proceso administrativo que tendrá que hacer la municipalidad y veremos cómo se hace y cómo lo van a implementar. Creo que va a ser complejo. Por último, te pregunto, y teniendo en cuenta el espíritu de este fallo, ¿esto marca también un precedente para las múltiples tasas que los municipios han creado en los últimos años? Sí, yo creo que sí. Incluso, insisto, la Corte también va tratando muchas veces de poner un poquito de coto y línea sobre este particular. Es un tema que también lo hemos hablado en su momento sobre las necesidades presupuestarias de los municipios. Entonces, los municipios, ¿qué contestan a esto? Dicen, bueno, nosotros necesitamos cubrir un montón de funciones y servicios que tenemos que hacer frente y necesitamos recaudar. Es la única forma de que podamos hacer frente. Entonces, recaudo a través de leyes de coparticipación, a través de adelantos de alguna neutraleza y de los ingresos genuinos de los municipios, que son las tasas. Lo que pasa es que se parte de un punto de vista que dice, bueno, tenemos que cubrir un presupuesto y necesitamos ingresos. Es una regla lógica de un presupuesto, gastos, ingresos. Lo que pasa es que buscar los ingresos a través de creación de tasas que se convierten en impuestos encubiertos o su cuantificación está absolutamente alejada del costo del servicio, es lo que la jurisprudencia va acotando y va estableciendo de que no se puede desvirtuar el principio de lo que es un tributo municipal. Porque ahí juega la ley de coparticipación, juegan un montón de factores jurídicos, tributarios, que hacen a que se tenga que resolver en la justicia estos puntos. Y la justicia lo que va diciendo es que, bueno, por esta vía los municipios no deben financiarse porque están infringiendo el principio de legalidad tributaria. En todo caso habrá que buscar por otro lado, más allá, insisto, de lo que los municipios puedan decir que necesitan recaudar.